Hola, muy buenos días, estamos aquí con un video, la verdad que nosotros íbamos a hacer un almuerzo, pero íbamos para allá, para la parcela, pero la verdad que el agua no nos dejó y entonces venimos de regreso, ahora pues aquí venimos a hacerlo, pasamos con Juan Antonio que estaban aquí a la mano dijimos nosotros que mejor lo vamos a hacer acá, porque la verdad ya no se puede hacerlo allá ahorita, porque está lloviendo demasiado yao, y me suspendió el agua, mejor estamos aquí si, si nosotros, nosotros dijimos tal vez no tienen leña, algo así, dije yo, vamos a hacer que sea un poco, pero si tienen aquí para mientras, vamos a ocupar esa leña, porque no tenemos más, cuesta pues, es cierto, bueno entonces ahorita pues lo que se va a preparar es un caldo de res ¿Ha preparado ese caldo de res va? Si, esta buena esa ahora o otra 고ya es más grande? Sí, viene como 6 libras 6 libras ¿ALOCAS? Bueno de las 6 libras Sería ¿Alcance esta volla, digamos? ¿Son 6 libras? Entonces es mejor ¿No caben muy chiquitas? ¿Muy chiquitas? Sí, porque ¿Cómo se llama? Fátima Fátima, ya sabe que es Fátima Así es Va a ser su nuera ¿Quién es? ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? Al que se sube a los palos a botar leña Al cotonillo Ya te voy a decir cotonillo también Porque Ahí está No, porque pongamos que Es blanca y el cotonillo también Está con el canche Salen los nietos Los nietos, los chelón, blanquitos Igual como si ustedes vivían chulos Sí Bueno, entonces saquen lo que es las cosas de ahí ¿Quién es el campeón? Para mamullos salen moraditos los nietos, ¿no? Ah, sí ¿Me llegas? Que ustedes no se enojan No, yo no me enojan Ah, eso sí está bien Casi igual es Mira pues No, esto es un poco más grande Para esto ahí cabe No, con esto sí cabe Con esto hagámoslo Hagámoslo, digo Ustedes lo van a hacer Yo solo voy a estar aquí grabando Acá Bueno, trajimos lo que es cebolla Cebolla Y si hubiéramos sido la pastela Solo yo y la sáxima lo hubiéramos hecho Sí, pues Y nos vean pegar una buena mojada Nosotros la voy a cortar Pero ahorita sí Como les digo la verdad El agua Cómo se ve por ahí Para que vean Y esa cebolla grande No cabe para la otra Ahí está más alta Con esa Con esa va a descargar hasta mañana Porque si no lo terminamos No, porque si vas a poner uno más grande Va a estar nadando también La carne ahí Como que fuera un tonel Solamente que Solamente que es una vaca entera Así tal vez No se vea un perrito chiquito ¿Ah, es pequeño? Sí ¿Entonces vamos a lavar la carne? ¿Consomé tiene aquí? Eh, no viene con... No, consomé No se le echa el No viene consomé Pero se tiene que echar con la carne No, el consomé lo lleva la carne Ah, tal vez sí Ah, sí, pero yo no sé Ah, sí, esa está bien alta pues Está más bien Está bueno ese Pero ese está ¿Está buena esta, Echanía? Está buena esta Lo que pasa es que ese Se jala como unas 8 libres de carne Lo que pasa es que él tiene su huele ¿Ves? Uh-huh Quema las fibras Y que los estén bien Ah, sí, sí Está muy, está muy calo Así es, sencillito Ah, sí No se lo recuerdo Al final ya pasa Todo bien ¿Vamos? Sí, él me los dejó ¿Para chavos así? Hijo Vaya, todavía los quiere, ¿verdad? A los que han entrado Por eso es que están Todavía buenos Si no, ya estuvieran todos apachados Solo que pierden Es un marido ¿Va a pasar un pollo ¿Ustedes están buenos? Mmm Todavía quedaron Ah, sí Bueno, entonces ahí estamos sacando Lo que es la carne Mire, nomás La carne viene de buenísima De pelo No sé qué va a ser Sí, no Esa carne viene buena Buena costilla Ah, es bastante Cabal va a quedar hoy Sí, cabal Bueno, alguien que es bueno Para cortar los pedazos Pues porque ahí se ve En pedazos Por aquí El cuchillo ¿Qué le gusta más ¿Qué le gusta más Del caldo de pollo O de res? Pues a mí las dos cosas El caldo de res Me gusta a mí Con achote El caldo de pollo Esa con un poquito De achote Algo rojo Ah, algo con Ah, sí Le da color Le da un color bien Sabroso Y el caldo de res A mí me gusta también No, es lo que no Bueno, entonces Un caldo de res Estamos preparando Aquí en la casa Pero como le digo El agua no sé Si nos va a dejar O no Pero que sí Porque vean Cómo está el tiempo Aquí Acaba de pasar Un poquito Pero viene De nuevo Ahorita ¿Cuánto le gusta la carne? ¿Cuánto gastaba Andrés? Como ciento Ciento treinta y cinco Me dijo No, no sabes cuánto Ciento treinta y cinco Ocho libras ¿Verdad? Ocho libras Es que para hacer Una comidita Más o menos ¿Qué va a poder Comprar Todo esto? Mire, pues Para hacer una comida O los gachos Pongamos ciento treinta y cinco Vaya Se lleva una Media lira de fideo Se lleva Pero bien Está bueno Penden verduras Vayan a pelar Lo que es las papas Las papas Y el mezquil Aunque la comida Sea sencilla Se gasta Más o menos Unos doscientos Trescientos Que sales Por lo Por lo baratito Pero como les digo Van Para las personas Que están de bajos recursos Sí La verdad Que trescientos Que sales Es lo que ganan Casi en unos diez días Gracias Voy a pegar Lo que es la verdura Bueno Entonces Andá a pelar Las papas Y el Wispil Wispil El fideo ¿Cómo lo prepara usted? ¿Lo echa junto? ¿No lo tiene? Sí Junto Con el caldo No pero mire pues No sé Pero allá en la casa Lo cocen aparte Y luego Cuando ya está el caldo Cocido Se lo tiran Porque A veces El Este Ahora el arroz Sí Lo que pasa Es que a veces Que el fideo Se va a recocer Un poquito Se vuelve todo Blancoso El caldo Porque el fideo Se recocen Demasiado Y entonces Para que no pase Eso A veces Ella lo hace Así aparte Y le tiran Al caldo Cuando ya está Cocido Y queda buenísimo Pero ahí Hágalo como usted pueda Porque aquí Vamos a aprender Nosotros también Bueno Como lo den amigos Aquí pues La verdad Que estamos aquí Preparando este caldito Aunque sea Debajo del lago Pero Pero sí Lo vamos a saborear Porque Porque lo vean Está lloviendo Ahí está Las dos chapiesitas Nomás Pudieron venir Porque las otras Ya no pudieron venir Por el agua Se quedaron Encerrada El agua Nos dejó salir Porque tenían Que venirse a pie Bueno Entonces Ahí estamos Vamos Viendo Que es lo que lleva Y aquí Ya pusieron Ya el perro Está bailando Ahí también Ya está Ya está La olla Lo único Que a veces Arde Porque La leña Como que está Algo húmeda Ajá Apera Pero si Agarra Un poquito Porque como El sabrote Agarra la leña Sí pues Y por qué No lo cortaron Porque si no No va a agarrar bien Bueno Bueno Entonces Aquí estamos Aquí ya se está Preparando La Ameda Le está lavando Lo que es la carne Porque la carne A veces Trae así Como un poquito De sucio Ferejitos Hay que tratar De quitárselo Para que Salga Salga Deliciosos Aquí tenemos Aquí tenemos Tenemos también A Fátima Ya pelando Lo que es El whisky Y don Juan Antonio Ahí también Que está Desaltando Las bolsas Para sacar Lo que es Las papas Y luego El tomate Y cebolla Pues Bueno Aparte De eso Vamos a tener Que echarle Una limpiada A esa mesa Porque ya Lo que es El agua También Pegarle Una limpiada A la mesa Y luego Ese Pegamosca Lo sacas Ponerlo Por allá A que hacía Mira Para todo Pegamosca Ponerlo Allá Eso Ponerlo Allá A que hacía Para mesa Si Ahí Ponerlo Bueno Aquí está Doña Vicenta Vicenta Yo el mero nombre No lo sé Doña Vicenta Se llama Bueno Aquí está Pues Ya ayudando A pelar Las papas Don Vitamina Estaba ahí Pero ahorita Tiene que ser Entonces Está Fátima Aquí también Ya casi El whisky Ya casi Bastando Es grande Pero hay cosas Que es pelado Si Pero Tampoco También No me ayuda El cuchillo Porque no tiene Mucho filo No tiene Mucho filo No 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 Se corta ¿Cuál? El cuchillo Bien afilado Pero mire usted Si lo pela suave Mira Porque le ha hecho filo El cuchillo está espalmado Le paseo lima Ahorita Ah está por eso Si porque sin filo No Es como mochila Sin filo No entra No entra Bueno Que si es la milita vieja Le pedí Lo pido Por favor Y Un cuchillo 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 Yo no Tengo una red Mi viejita Que se descompuesta Que tengo un amigo Que me la arregla Que me la amó Redes Refis O congeladorcito No Yo no tengo Pero ni Ni las conozco Yo las reje La refrigeradora Pues para poner Jumbo Agua Con hielo O mi jumbo Agua Yo no conozco Las redes Reyes Conozco Las redes Son mentiras No las conozco Solo conozco Unas que hacen Así Enfrían las aguas Vaya eso Yo pensé Que hielera Me está diciendo Pues si tiene una Hielera Pues sería muy bien Está bueno También Aquella vez Tenía una hielera Pero ya se quebraron Todas Ya no sirve Vamos a pedir La medición De repente Ahora se comparte Se mandando Mi hielera Por ahí Ah Hielera Casi no se encuentran Por ahí No usan Hielera Solo aparatos Solo aparatos De repente Algunas 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 De chiquitas Que no De antortotes De viejita Eso sí Al basurero Bueno Voy a dejar Este video Ok Hasta otro Segundo Video Hay que echarle Ah Ahí está Ese jote Está saboroso Ese jote Está bueno Para Los hijos Buenísimo Todo su Ego